Están tapadas las cañerías, la gente está probablemente sufriendo aquí, cómo se han metido a los negocios, el agua, fuerte lluvia, así les llovió duro acá, en Tlaxcalita ahora así se cayó el cielo. Vale. ¡Suscríbete! 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 ¿Qué tal amigos? Del auditorio nos encontramos en la calle La Ribereña del Zahuapan Donde vemos que esta patrulla ya se quedó ahí venía pasando por toda esta arteria que está prácticamente inundada aunque comentan aquí los vecinos que ya empezó a bajar el nivel y la patrulla vemos que ya viene incluso regresándose esta es parte de las afectaciones que se están registrando como consecuencia de la tromba que cayó durante más de una hora vemos la patrulla de la Policía Municipal de Totolac que se está ya avanzó, ya avanzó se había apagado en esta parte y pues bueno, vamos a seguir revisando las afectaciones que se están registrando como consecuencia de esta tromba que azotó a la capital tlaxcalteca por lapso de una hora aproximadamente y pues bueno, vemos ya calles inundadas y la afluencia del río que ha crecido de manera considerable pues la luna llena entró con agua y se vino con fuerza el día de hoy y nada más que chulada y nada más que chulada hasta que quede y nada más que chulada y nada más que chulada y nada más que chulada Ahora aquí, atrás del centro de convenciones o en el trébol, en donde usted puede observar a través de esta transmisión cómo el río Zahuapan acaba de alcanzar ya un nivel bastante alto, inclusive lo que nos comentaban los vecinos de la colonia Adolfo López Mateos es que ya está a pocos metros de desbordarse, pero ya en estos momentos los diferentes elementos de protección civil, tanto estatal como capitalinos, se encuentran ya montando fuertes operativos y protocolos para evitar alguna otra catástrofe por lo que usted puede observar son bastantes los residuos de basura que van sobre este río, pero de manera oportuna ya se encuentran trabajando los diferentes elementos de protección civil, hay varias unidades particulares atoradas, varadas en charcos, en lagos que se convirtieron en lagos en un momento, pero pues ya en esos momentos se encuentran laborando inclusive ya hay diferentes protocolos establecidos para que se pueda prevenir algún otro problema por lo que respecto usted puede checar cómo está ya muy alto el nivel del río Zahuapan en tan solo dos horas el nivel del río Zahuapan pudo incrementar de una manera bastante rápida pero ya en esos momentos como yo le comentaba los diferentes elementos de protección civil acaban de montar fuertes operativos y protocolos los cuales serán establecidos y puestos a marcha para prevenir alguna otra catástrofe le voy a mostrar aquí el nivel que presenta ya el río Zahuapan ahí se puede observar al fondo, es una ya escasos 3, 4 metros los cuales le faltan para que pueda desbordar gracias por sintonizar esta transmisión, pues esperemos que ya se calmen un poco las lluvias ya que la lluvia de esta tarde azotó bastante fuerte la capital hay bastantes inundaciones en diferentes calles centrales y en centros comerciales gracias por sintonizar esta transmisión espere más información a través del portal web de Nexos TXT gracias por ver el video